Hola y bienvenido de nuevo a Sechana Gold Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya ha pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a seguir con nuestra función de relación y vamos a centrarnos en el aparato locomotor. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En vídeos anteriores de la función de relación hemos visto cuáles son los órganos de los sentidos, que son los receptores normalmente de todos los estímulos externos o internos que recibamos y hemos hablado del sistema nervioso, que es quien va a coordinar esa información y va a dar una respuesta. Las respuestas, como sabemos, las pueden dar o bien el aparato locomotor o bien el sistema endocrino. Así que los dos vídeos que nos quedan, este y el próximo, van a centrarse en el aparato locomotor. Entonces, anatomía, fisiología y salud y el siguiente en el aparato endocrino, anatomía, fisiología y salud. Así que vamos con el aparato locomotor. El aparato locomotor está compuesto por dos grandes sistemas, el esquelético y el muscular. Recordaros que el esquelético en realidad es tejido óseo entre otras estructuras y que forma parte de los tejidos conectivos. El muscular es un tejido propio, tiene una entidad propia. Dentro del sistema esquelético, incluimos tanto los huesos del cuerpo, ¿vale? Como las articulaciones que unen unos huesos con otros. ¿Qué funciones tiene el esqueleto? Evidentemente, es sostén de todo el cuerpo, pero a veces también puede actuar como protección. ¿Vale? Por ejemplo, nuestra caja torácica, que está formada por nuestras costillas o nuestro esternón, están protegiendo los órganos más importantes, los órganos vitales de nuestro organismo, como son pulmones, corazón, un poco más abajo que queda el estómago, etcétera, etcétera. Además, son fuentes de calcio y fósforo. Cuando hace falta calcio y fósforo en el organismo, se puede tomar de los huesos. Y luego, en ciertas zonas de ciertos huesos, se van a fabricar células sanguíneas. Súper importante para la renovación de la sangre. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, para la función inmune. Centrándonos ya en los huesos, los huesos son estructuras rígidas formadas por tejido óseo compacto, en el caso de las zonas más externas de los huesos, ¿vale? Por ejemplo, en los extremos. Y las zonas internas están formadas por tejido óseo esponjoso. Simplemente, el compacto no tiene ningún tipo de poro dentro, el esponjoso sí tiene como agujeros o poros. Y los podemos clasificar en huesos largos, por ejemplo, como sería el fémur. El fémur es un hueso largo. Hueso corto, como podrían ser las falangeles de nuestros dedos. O huesos planos, como podrían ser el esternón. La gracia está en los huesos largos, ¿vale? Porque son los que están relacionados con la fabricación de células sanguíneas. Las zonas de los extremos de los huesos largos, por ejemplo, de la cabeza del fémur, que une ya con la rodilla y con la cadera, también se denominan epífisis. Y dentro tenemos la médula roja ósea. En esa médula roja ósea se fabrican las células sanguíneas. Y luego, tipo, por ejemplo, los glóbulos rojos. Y luego la zona central de los huesos largos, que también recibe el nombre de diáfisis, es lo que nos denominamos, dentro tienen un conducto con la médula amarilla. Esa médula amarilla es principalmente tejido adiposo y es lo que denominamos comúnmente como tuétano. Es un tejido de reserva. Con respecto a las articulaciones, son las zonas de unión entre dos huesos, ¿de acuerdo? Y tenemos tres tipos de articulaciones. Fijas, es decir, no tienen ningún tipo de movimiento. Y esas son las que se encuentran, por ejemplo, en las fisuras cerebrales. Si nosotros nos tocamos, ¿vale? Sobre todo esa es muy fácil de encontrar. Aquí, como en esta parte de la cabeza, vais a notar como que hay un canalito, como un huequecito, ¿vale? Pues esa es la unión de dos de vuestras placas craneales. En esta, en concreto, es la fisura temporal, ¿de acuerdo? Y cuando los bebés nacen, esas fisuras no están realmente formadas, sino que como el cerebro tiene que crecer, tiene que caber, van a ir creciendo. Llega un momento en que se acaban osificando y es cuando acaban formando estas cicatrices, pero que en realidad siguen siendo articulaciones fijas, ¿de acuerdo? En el libro os aparecen la occipital, la temporal y la... Entonces, bueno, esas fisuras son la occipital, que es la que tenemos por aquí, la temporal, la parietal... Y luego hay gente rara como yo, que tenemos una aquí, ¿vale? A mí se me marca mucho a veces. Tengo una vena adelante, pero si te tocas aquí, normalmente está liso entero, ¿vale? Hay gente que tiene aquí también una fisura, yo la tengo. Es rara, me gusta. ¿Qué más? Aparte de articulaciones fijas, tenemos articulaciones semimóviles. Es decir, que se mueven, pero un poquito. Por ejemplo, las vértebras de la columna vertebral. No se pueden rotar ahí en plan, niña del erzosista, uuuh, pero sí que tienen un cierto movimiento. Por ejemplo, si estás en yoga y haces la posición del gato y la vaca, que es esto de poner, arquear la espalda hacia adelante o hacia atrás. O, por ejemplo, lateralmente, ¿vale? Cuando hacemos así. Son posiciones en las que están moviendo nuestras articulaciones semimóviles de la columna vertebral. Y, por último, tenemos las articulaciones móviles, que son las que tienen libertad de rotación, como la muñeca o de movimiento. Y las articulaciones, los huesos están unidos entre sí, normalmente, por ligamentos. Esos ligamentos, que son de tejido conectivo, como es en neurítica, nos van a conectar unos huesos con otros para que no se los separen y se los vayan por ahí. Y, además, tenemos el sistema muscular, porque los huesos sin músculos no se moverían, ¿de acuerdo? Son los músculos los que, también con la unión de los tendones a los huesos, que también es tejido conectivo, van a permitir su movimiento. ¿Qué funciones tienen? El movimiento, también mantener la postura corporal, la postura corporal depende de nuestros músculos, y también van a producir calor. Esto es muy importante, por ejemplo, en momentos en los que hace frío, o en momentos de extrema temperatura, porque estés en el exterior, la producción de calor por parte de tu musculatura te puede llegar a salvar la vida. Obviamente, esto es limitado durante un determinado tiempo, y el mantenimiento energético de esto es muy alto. Entonces, recordamos el tejido muscular, que eran esas células alargadas. Vale, pues, las uniones de células alargadas, de varias células alargadas, acaban formando lo que denominamos fibras musculares. Y la unión de unas fibras musculares, es decir, de varias células alargadas con otras células alargadas, teniendo al final muchas células alargadas musculares, la unión de muchas fibras musculares se denominan fascículos. Esos fascículos musculares acaban rodeados por un tejido conectivo que, en sus extremos, acaba formando esos tendones que van a unir los músculos con los huesos. Y los tendones, en función del movimiento, de la posición, de la localización, pueden tener forma fusiforme, que simplemente es alargada, forma aplanada o forma circular. Con la llegada a nivel de... lo que hace el músculo para moverse es contraerse. Hay una serie de estructuras de unión de los tejidos musculares y de estructuras proteicas, que son capaces de meterse unas entre otras. Y a este movimiento es lo que llamamos contracción. Esto ocurre en cada una de las fibras musculares. En cada una de las fibras musculares, esa unión de... esa contracción es esa... en implicación entre tejido muscular y estructuras proteicas. Esa que ocurre en todas las fibras musculares, por tanto, en todos los fascículos musculares, va a acabar dando la contracción. Y esa contracción solo se da cuando se recibe un impulso nervioso. Un impulso nervioso, de hecho, de tipo eléctrico. Cuando llega el impulso nervioso, la orden de muévete, los músculos lo que van a hacer es empezar a contraerse y relajarse cíclicamente, en función del tipo de estímulo de impulso que llegue. Y eso es lo que va a acabar creando el movimiento. Por último, decir que normalmente en casi todo nuestro cuerpo lo que tenemos son músculos antagónicos. Si yo contraigo el bíceps, el tríceps se relaja. Si yo contraigo el tríceps, el bíceps se relaja. ¿Vale? Y eso pasa en muchos músculos. Con respecto a la salud del aparato locomotor, podemos hablar de enfermedades de los huesos y de las articulaciones y luego hablaremos de enfermedades de los músculos. Enfermedades de los huesos. Típica de, sobre todo de mujeres ya de mediana edad, la osteoporosis. Es decir, que nuestro hueso, sobre todo el compacto, deja de ser tan compacto y empieza a tener polos. Esto puede hacer que los huesos sean más frágiles y que sean más fáciles de partir. Artritis. Esa es la inflamación. Y tis, ya os lo he dicho 90.000 veces, que es inflamación. De, en este caso, de las articulaciones. ¿Vale? Puede provocar falta de movimiento y también es muy doloroso. Fracturas. Eso puede ocurrir a cualquier edad. Cuando te rompes un hueso. Luxacciones. Que es cuando la articulación se desplaza del hueso. O sea, la articulación se desplaza de su posición normal. También, aunque no las he puesto, tenemos las fisuras. Que son roturas de hueso, pero no totales. Y luego también podemos tener roturas de cartílago. A nivel de los músculos es muy típico tener contracturas musculares. Que son zonas en las que normalmente por sobrecarga muscular el músculo se va a contraer. No cuando nosotros queremos, sino de forma involuntaria y de forma anómala. Entonces puede ser que se quede contraído durante mucho tiempo. Y es lo que nosotros notamos como esas zonas más duras de la espalda que sentimos dolor. Porque al final de tanto tiempo contraído acabamos sintiendo ese dolor. Y que además, si no se trata, puede afectar a la postura de nuestro cuerpo y a músculos de alrededor. Además, los esguinces, que son torceduras básicamente en zonas de articulación. Pero que afectan, van a provocar una distensión, una sobreextensión, por ejemplo, de los músculos de la zona. Que nos van a provocar una inflamación y un daño. Tendinitis. En realidad no es del músculo, es de los tendones. Son inflamaciones de esos tendones. Realmente también por sobreuso o sobrecarga. Y también podemos tener roturas fibra, es decir, roturas de fibras de los músculos. Se rompen muchas, ¿vale? Unas poquitas no son dolorosas. De hecho, si se rompen pocas suelen ser agujetas. Pero si tienes una rotura muscular gorda, realmente es muy dolorosa y no vas a poder mover ese músculo. ¿Y qué podemos hacer para evitar todo esto? Pues podemos tener buenos hábitos, hábitos saludables en el sistema locomotor. Por ejemplo, la alimentación correcta, vital para que nuestros huesos y músculos estén al 100%. Descansar. Los huesos, sobre todo los niños, los niños crecen mientras duermen. Porque el sistema endocrino va así. Entonces si quieres ser alto, duerme mucho. No se lo depende de eso. También depende de la alimentación y de factores genéticos, pero que lo sepas. Mantener una postura correcta es muy importante. Pero la higiene postural, antes se decía así, que si la ergonomía de la silla, que uno tiene que estar en el escritorio así, que si la cabeza, no sé qué. Hoy por hoy se sabe que eso es mentira, ¿vale? Lo importante es cambiar de postura con regularidad. O sea, cualquier postura muy correcta que sea, si estás 10 horas sin cambiar, es mala para el cuerpo. Cada hora, y yo soy la primera que lo cumple, llevo aquí un rato hablando, debemos cambiar de postura. Debemos movernos, levantarnos, mover nuestras articulaciones, estirar nuestros músculos. Y esa es la real higiene postural. Realmente es la higiene postural. No el mantener una postura correcta. O sea, ninguna postura, a ver, hay posturas que realmente te vas a hacer daño y son incorrectas. Pero ninguna postura es correcta o incorrecta. Lo que es incorrecto es no cambiar de postura. Y por supuesto el ejercicio físico. Porque si tú mantienes fuertes tus músculos, vas a ser capaz de aguantar más tiempo en diferentes posturas. Vas a ser capaz de aguantar, por ejemplo, mejor traumatismos, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante. Que hayáis conocido más sobre el aparato óseo y el muscular. O sea, sobre el aparato locomotor. Sobre los huesos y los músculos. Sobre todo sobre su anatomía y su fisiología. Cualquier duda la dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias!